La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Las integrantes del grupo de paneletistas de la Delfia desde la ciudad de Trujillo, Perú enviamos un cordial saludo a nuestra hermana Débora Zamora Villalobos quien está cumpliendo dos años de edad. En este día tan especial queremos desearle un feliz cumpleaños y que Dios la bendiga y conceda muchos años más. Esperamos que en este día lo pases muy bonito junto a toda tu familia y seres queridos. Dios te bendiga. Amén. Adiós. Un feliz cumpleaños, hijos de edad Te deseamos la felicidad Y doremos todos que seas feliz Que Dios te bendiga ahora y siempre amén Que Dios te bendiga ahora y siempre amén Te bendiga. Este es el siguiente día. Te bendiga. Te bendiga.